Quiero cantar esta canción para una muchacha que está súper enamorada de mí y le quiero cantar así. Dice, más o menos, para ti. Una chica de mí está enamorada y nunca me ha hablado por temor. Tiene miedo que este papi la rechace o que le diga que ya tengo otro amor. Yo ya me di cuenta que le gusta. Yo ya me di cuenta que me ama. Que cuando pasa, se muerden los labios. Al verme bien bueno, la estoy mirando. No te puedo ayudarme, amor. No te puedo ayudarme, ¿verdad? Estoy demasiado guapo para ti. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar. ¡Gracias!